A mí me pasó de precio, pero yo la re la reí mi primera vez porque, viste como esto que te decía como que yo no quería cambiar mi esencia, por eso no me drogaba, todo eso, yo lo veía como eso. Fue como que a la gente le reza que yo era re virgen, pero porque era virgen, ¿entendés? Y yo dije, bueno, o sea, si cojo voy a perder esa esencia de virgen que a la gente le gustaba en mi stream y dije, va a pinchar mi carrera, voy a hablar Lanús. ¿En serio? Estaba re traumado, entonces, o sea, que realmente hubo miles de oportunidades para traer porque ya me estaba yendo bien, todo, no sé, viste, esas cosas, traen oportunidades. Obvio, obvio. Y boludo, rechazaba todo, corte, porque tenía miedo, es más, tipo, no sé, una vez apenas me empezó a ir bien. Y bueno, ah, no, vos no estás, pero era una fiesta de fin de año que era de Choquea, que nos invitaron y, no sé, yo le había dado un beso a una pía, boludo, y se vio de fondo una historia y dije, no, tipo, me había reprimido, y dije, no, hasta acá llegó mi carrera, guacho, todo se da cuenta de que no soy virgen, pero era virgen todavía. Pero que la gente te está dando cuenta y ya estoy un poco más ganado. Amigo, tu gente, como era tu gente, iba a decir, Bruno, no es más virgen, God. No, no. No. No.